El que se mueve, no sale. Regresamos. Hay algo increíblemente colorido, triplemente divertido. Son los nuevos frigoritos. Encuéntralos en los pingüinos y submarinos Marinela. Ahora vienen en paquete de tres. Pon los frigoritos en el congelador y... ¡Ya están! Los frigoritos Marinela son triplemente divertidos. En el Nuevo Reino Aventura, vive un viaje inesperado. ¡Es otro mundo! De viernes a domingo... ...el Nuevo Reino Aventura, tienes que vivirlo. ¿Qué cátus del monte es Squinsabull? Es que... Es apretujable, es el estilo americano. Es deliciosa, su sabor es diferente. Es irrompible, es divertida. Es que... Nueva del monte es Squinsabull, nuevo estilo americano. A ver, dale tú. Dale a del monte, un apretón. Ahora en el crucero, Avenida Jardines de San Mateo y Avenida de las Torres. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pon atención al nuevo punto de vista que está desesperado por salir de esta imagen. ¿Quieres verlo en grande? Parker Lewis, el ganador. Un joven cuyas inquietudes lo conducen hacia muchos caminos y que siempre regresa en el primer retorno. Cualidad única de un ganador. ¿Quieres ver cómo termina? No lo pierdas de vista. Lunes, 7.30 de la noche. Un estreno que cae en otoño. Canal 5 cambia. Para que no le cambies y permanezcas en tu mismo canal.